Desde que yo tenía 11 años, en la escuela me molestaban mucho ya que yo era amanerado. No obstante, las maestras nunca hicieron absolutamente nada por defenderme de las constantes y diarias ofensas de los compañeros, los cuales incluían apodos como, por ejemplo, hacerme así cada vez que me vean pasar como si yo fuera un pajariolo y decirme otros nombres despectivos que prefiero no recordar. Cuando yo estaba en la escuela, mis calificaciones eran sumamente altas. Mi papá tenía un promedio mayor a 90 y en algunos casos, en algunas materias, mayor a 95. Pero cuando llegué al colegio, mis notas se fueron abajo. Mi papá, en lugar de preocuparse, preguntándose por qué será que si David tenía notas tan buenas en la escuela, ahora con costos es que va pasando, lo que hizo fue regañarme y decirme que yo era un inútil, ya que yo no servía ni para el estudio ni para los deportes. En el colegio, prácticamente a diario, escuchaba desde lejos ofensas, gritos y apodos burlándose de mí porque yo era afeminado. Los apodos eran públicos, no es como que los profesores no los escuchaban, es que simplemente los profesores no hacían absolutamente nada al respecto. ¡Gracias!